¡Agro TV! ¡Agro TV! Doctor, bienvenido a Agro TV. Gracias por acompañarnos. Hoy será un día de mucha información por parte de la FAO. Pero para conocer este trabajo que usted realiza como coordinador para Mesoamérica y representante de nuestro país, sobre todo en Panamá, donde se ha llevado a través de 17 años una labor incansable, quisiéramos conocer los planes que se desarrollan y las actividades que hoy tenemos aquí en nuestro país. Muchas gracias, Manuel, por la invitación. Primero que todo, es una gran oportunidad para contarle a todos los panameños qué hace la oficina de la FAO en Panamá y la oficina que coordina todos los temas para la seguridad alimentaria y nutricional en Mesoamérica. El principal tema que nos ocupa es garantizarle a toda la población la seguridad alimentaria y nutricional. Ese es un tema bandera de la FAO que se ejecuta apoyando principalmente a los países en sus marcos de política pública y apoyando a las organizaciones de productores para que puedan cumplir con ese rol fundamental que es la producción de alimentos. Ese es un tema central. El segundo tema en el cual la oficina apoya a los países y especialmente a Panamá también es en políticas públicas para el fortalecimiento del desarrollo rural sostenible. El sector rural sigue siendo importante en todos los países de la región, aunque en Panamá, por ejemplo, la contribución al PIB es menor, cada día toma mayor importancia el tema de la producción y las posibilidades que tiene Panamá también para ser un importador de algunos alimentos para el mundo. Aprovechar el potencial que tiene logístico con el canal de Panamá y ese es un tema, dijéramos, que hemos venido desarrollando también. Pero además apoyamos no solamente al Ministerio de Agricultura en el caso de Panamá, sino que también estamos apoyando al Ministerio de Desarrollo Social. El tema de la erradicación del hambre, que es uno de los desafíos del milenio, es fundamental y Panamá está claramente, dijéramos, en una meta de obtener esa erradicación del hambre al año 2030. Ahí estamos apoyando al Mides con el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que está muy focalizado, dijéramos, en las poblaciones más vulnerables. Panamá ha hecho unos esfuerzos muy importantes en el combate a la desnutrición. Realmente en los últimos 15 años ha avanzado de cifras del 16 hasta el 9.5% solamente de desnutrición. Creemos que puede erradicar ese flagelo en los próximos 15 años, sin ninguna duda. Pero también Panamá se enfrenta ahora a los temas de un incremento del sobrepeso y la obesidad, que también constituye, dijéramos, un gran desafío. Y esa práctica, dijéramos, esas políticas de seguridad alimentaria que se acompañan entre el Mida y el Mides, tienen que incluir, por supuesto, entonces, una mirada distinta de los sistemas agroalimentarios. La producción de alimentos, pero también con un enfoque muy claro sobre nutrición. Ya no solamente productividad, sino también qué alimentos se producen con unos fines fundamentales de contribuir a la disminución de la sobrepeso y la obesidad. Y una tercera área que es muy importante también para Panamá es el tema de los recursos naturales, el tema del manejo sostenible de los recursos naturales, donde fundamentalmente se apoya al Ministerio de Ambiente en los temas de la Estrategia Nacional de Adaptación a Cambio Climático y en el marco de un programa, dijéramos, de Naciones Unidas, ONU-RED, todos los temas de monitoreo forestal, los temas de combate, dijéramos, al comercio ilegal de maderas y un tema muy fuerte que hay en Panamá es el apoyo que está haciendo la FAO a los planes de desarrollo sostenible de la pesca y la agricultura. Panamá, dijéramos, tiene mares al Pacífico Atlántico, por supuesto, ese renglón de la pesca es muy importante también. Muy interesante, doctora, esta primera parte que usted nos ha comentado. No obstante, ya los amigos de FAO nos tienen preparado un mensaje del director general, el doctor José Graciano Basilva. Luego de este primer cambio comercial, veamos este interesante reportaje. Ya regresamos, gracias a Multibank. Hoy es el día de ver las mejores oportunidades de préstamos agropecuarios. Visítanos en la sucursal más cercana. Estamos por todo el país. Hoy es el día de ser vidallonario en Multibank. Cuando se presentan animales con heridas, rasguños o realizan cirugías, yo simplemente... Bactrobet Plata AM, el cicatrizante de mayor adherencia que cura las heridas en tiempo récord, es también el más utilizado por todos. Aunque todos tengan su forma de aplicarlo. Bactrobet Plata AM, y listo. Y los dejo plateaditos. Distribuye para todo Panamá, Distribet S.A. Es otro producto, Kony. Panamá es un país de sueños, de logros y esperanzas. Luchando cada día por buscar algo mejor. Con cada monedita aportas a tus sueños. Se cristalizan y se hacen realidad. Ahora Panamá, por tus sueños y esperanzas. Ahorra Panamá, que ahorrar es lo mejor. Abre tu cuenta de ahorro hoy. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Almacenes Agropecuarios Melo. Con más de 55 sucursales a nivel nacional. Trabaja de la mano del productor desde sus primeros pasos. Ofreciendo los mejores productos y asesoría de nuestros profesionales en el sector agrícola, avícola, porcino, equino y ganadero. Con esto, Empresas Melo contribuye al crecimiento de los productores en Panamá. Almacenes Agropecuarios Melo. Confianza por tradición. Nutri-Pack S.A. Empresa 100% panameña. Dedicada a la fabricación y comercialización de premezclas, vitamínicos minerales, sales mineralizadas y suplementos alimenticios de la más alta calidad. Llámenos al 290-1018 o al 290-1028. Y con gusto le enviaremos un experto que le formulará la mejor receta para el crecimiento de sus animales. Estamos de vuelta gracias a Almacenes Agropecuarios Melo. Confianza por tradición. Cada año celebramos el Día Mundial de la Alimentación resaltando algún tema vinculado al trabajo de la FAO. El Día Mundial de la Alimentación de 2017 está dedicado a la relación entre la migración, la seguridad alimentaria y la agricultura. El lema de este año es cambiar el futuro de la migración, invertir en seguridad alimentaria y en el desarrollo rural. Un número creciente de personas se han visto forzadas a migrar. Esto se debe especialmente a los conflictos, al hambre, la pobreza, la falta de acceso a los recursos y los impactos del cambio climático. Estos factores repercuten especialmente en las comunidades rurales. La FAO desempeña un papel único en este contexto. Apoyamos a los países para que invertan en los medios de vida y apoyar las comunidades rurales para que se vuelvan más resilientes. De ese modo, las personas que viven en zonas rurales pueden tener la opción de permanecer en sus tierras o de dejarlas si es lo que desean. La FAO también trabaja para mejorar la seguridad alimentaria de aquellos que se encuentran en campos de refugiados y personas desplazadas. Y luchamos para que la migración sea segura, ordenada y regular. De esa manera, la migración puede contribuir al crecimiento económico global y mejorar la vida de las personas. El próximo año, la FAO co-presidirá el Grupo Mundial sobre Migración junto a la Organización Internacional para las Migraciones. La FAO trabajará para asegurar que la seguridad alimentaria, la agricultura sostenible y el desarrollo rural sean reconocidos con una parte importante de la solución al desafío global de la migración. ¡Feliz Día Mundial de la Alimentación 2017! En breve regresamos gracias a Almacenes Agropecuarios Melo. Confianza por Tradición. Cuando se presentan animales con heridas, rasguños o realizan cirugías, yo simplemente... ¡Shh! 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 Pactrovet Plata AM, el cicatrizante de mayor adherencia que cura las heridas en tiempo récord, es también el más utilizado por todos. Aunque todos tengan su forma de aplicarlo. Pactrovet Plata AM, y listo. Y los dejo plateaditos. ¡Shh! Distribuye para todo Panamá, Distribet S.A. Es otro producto Conex. Soy productor Edwin Pérez, del área de la provincia de Herrera. Me dedico a la producción de arroz, melones, sandía, con más de casi 30 años de experiencia en ambos rubros. Yo vengo asegurando desde mis inicios, hace más de 30 años, que realmente utilizo los servicios del seguro oropecuario. Desde aquel entonces hemos venido fortaleciendo y ahora con la figura del licenciado Irvin Santos, en estos últimos 3 o 4 años que ha estado frente a esta institución, sentimos que hemos tenido realmente el cambio. No soy de ningún partido, eso quiero aclarar. Ni tengo amistad personal con el licenciado Santos, pero sí he visto una respuesta muy positiva. Un cambio en la estructura de pago. El productor recibe con mucho más tiempo, más ágil, el tiempo de cobro de su producción. Nosotros nos sentimos contentos porque cada vez que le podemos llamar, no importa la hora, él siempre nos atiende. Lo importante de esto es que tenemos respuesta, tenemos solución. Ojalá en los próximos gobiernos, a pesar de que pudimos haberlo criticado por ser abogados, de repente de no conocer tanto al sector, pues definitivamente yo creo que ha hecho un muy buen trabajo al frente de esta institución. El sector pecuario del país tiene una cita del 28 al 30 de noviembre. Se trata del seminario Los desafíos del seguro pecuario en Latinoamérica y el Caribe, dictado por la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Agropecuario, ALASA. Habrá expositores internacionales y expertos en seguros pecuarios. Las inscripciones están abiertas, comuníquese al 504-4002 o 504-4003. Instituto de Seguro Agropecuario, de cara al productor. Seguimos con más de AgroTV. Estamos de vuelta amigos con AgroTV, continuamos esta mañana. Se encuentra con nosotros el doctor Tito Díaz. Interesante el mensaje del doctor Graciano da Silva. Realmente mucha información esta mañana compartiendo con ustedes. Doctor, antes de irnos al cambio comercial, nos quedamos con una pequeña duda y hoy quisiéramos compartir con los amigos televidentes. ¿Dónde ha identificado la FAO, casualmente, los temas de agricultura, tipos de productos que pueden venir a coadyuvar en el tema alimentación y de esta manera disminuir los índices de obesidad? Es muy importante ese tema. Es decir, los temas de sobrepeso y obesidad están ligados, uno, a lo que se consume, a los alimentos que se consumen y dos, a los medios de vida. Por eso, la estrategia integral de combate al sobrepeso y a la obesidad tiene que ver, por un lado, con el misterio de agricultura, con la producción de alimentos sanos. Frutas, hortalizas, que son fundamentales en esas dietas, alimentos de alto valor proteico. Por otro lado, también tenemos que trabajar con el misterio de salud. Porque, por ejemplo, los programas de alimentación escolar son fundamentales para ir inculcando los hábitos de consumo saludable. El consumo de leche, el consumo de huevos y el consumo de pescado. Esas proteínas de alto valor biológico que tienen un impacto muy grande. Por otro lado, también, entonces, tenemos que avanzar en los sistemas agroalimentarios per se. Es decir, tenemos que disminuir el uso de agroquímicos, etcétera, que también tienen problemas sobre la salud. Por eso, la estrategia integral de combate a la malnutrición incluye tanto los ministerios de agricultura, los ministerios de salud y el ministerio de desarrollo social. Porque también es muy importante que las poblaciones vulnerables tengan acceso a una dieta sana. Y, por otro lado, en el caso de Panamá, por ejemplo, es muy importante lo que estamos haciendo. Estamos apoyando, por ejemplo, las guías alimentarias para niños menores de dos años. Ese es un tema muy, muy importante. Y, conjuntamente, con la Universidad de Panamá, también estamos desarrollando las primeras tablas de valor nutricional de alimentos panameños. Y eso va a ser muy importante para poderlas aplicar, dijéramos, no solamente en los programas de alimentación escolar, sino que puede haber una campaña de sensibilización desde el Ministerio de Salud para estimular el consumo de esos productos de mayor valor. Yo creo que esta parte que usted ha señalado va muy de la mano porque identificar los problemas de cada país tal vez le hace mucho más rápido poder disminuir estas situaciones que se dan de obesidad, estos problemas que se dan de salud a diario. Y hoy hay muchos componentes que, junto a la FAO, estamos seguros que se van a poder resolver. Doctor, pero todos los años la FAO realiza actividades para destacar el Día Mundial de la Alimentación. El año pasado y otros años ha habido justamente temas de interés. Este año entiendo que fue realizado en Santiago de Veraguas un taller inmenso. ¿Cuál fue el tema de fondo en esta ocasión? Esta ocasión, el Día Mundial de la Alimentación, que se celebra todos los años el 16 de octubre, en conmemoración a la Fundación de la FAO, tuvo que ver con el tema del cambio de la migración invirtiendo en seguridad alimentaria y nutricional. Es decir, se quería llamar la atención sobre el constante aumento de las poblaciones migrantes a nivel mundial. Ese es un fenómeno que se está dando a nivel mundial, sobre todo en la migración forzada. La migración per se es sana, es decir, todo el mundo tiene derecho a buscar nuevas oportunidades. Lo que no es sano, lo que no es justo, es cuando la gente tiene que emigrar por problemas de violencia, de inseguridad alimentaria, de desastres naturales. Entonces, en general, y en América Latina, se da mucho la migración del campo a las ciudades. Es muy común ya ver que el campo se está quedando solo. Y el tema de este año era fundamentalmente llamar la atención sobre la importancia de invertir en el territorio rural, de invertir en los territorios rurales, en términos de infraestructura, en términos de innovación tecnológica, en términos de vías, en términos de sistemas de almacenamiento, etcétera, etcétera. Y de crear unas condiciones también de servicios, de acceso a servicios de salud, de educación, a servicios técnicos, para que esas poblaciones rurales puedan quedarse en el campo, puedan hacer, dijéramos, esa función fundamental que tienen, que es producir alimentos para la sociedad en general. Ese fue el llamado fundamental. Y realmente se dio con la participación tanto de instituciones públicas, de diferentes ministerios, pero también con la participación de las organizaciones de productores. Y fue un diálogo muy importante, inclusive donde se identificaron, por ejemplo, temas clave. En el caso de Panamá, específicamente, tenemos, por ejemplo, poblaciones como de Bocas del Toro y comunidades de Gunayala, Novet Buglé, que migran, ¿no es cierto?, a centros poblados y crean, de alguna manera, dificultades en términos de las propias poblaciones, pero de las ciudades a las cuales están llegando. Entonces, es un elemento central, crear oportunidades para reducir la migración forzada. Por otro lado, tenemos, en el caso panameño, por ejemplo, regiones como las regiones de Los Santos, estas regiones centrales, donde realmente está quedándose sin jóvenes. Es una población adulta, una población mayor. Entonces, lo que queremos, precisamente, con ese Día Mundial de la Alimentación, fue llamar la atención sobre la generación de oportunidades de inversión pública, privada, de acceso a servicios para los territorios rurales. Interesante esta parte, doctor, que usted nos menciona, porque hoy por hoy se está en el rescate, justamente, a la juventud, lo que es el relevo generacional hacia las granjas, las fincas, al trabajo de campo, a ese rescate que realmente todos debemos aportar para tener un país más sano, para tener un país más competitivo, y, sobre todo, como hemos dicho en este programa, brindar siempre la seguridad alimentaria de nuestros pueblos. Cada etnia, en el mundo entero, tiene una particularidad, y este año, la FAO también nos tiene un video muy especial sobre nuestros amigos de Gunayala. Veamos a continuación. ¡Suscríbete al canal! Nala y Baba, los creadores, nos han dicho, hemos dejado de todo, ustedes no van a ser pobres. Si están cerca de nosotros, siempre va a haber alimento. Por eso, los cunas, siempre estamos, respetamos a los bosques, a los mares, a todo lo que es lo creado por Baba y Nara. Siempre hemos estado trabajando en la agricultura, en la alimentación. Dependemos también de la madre tira, de los árboles. Por ejemplo, aquí estamos dentro de los árboles. El palo mayor de la casa es un árbol, y también están las medicinas botánicas. Todo eso al borde de los ríos, de las hierbas, los árboles, a la parcela donde está su plátano, su guineo, yuca, ñame, o todo, y algunos productos hay. Entonces, cada uno cosechaba ahí. Tenían una visión, asegurar el plato de la comida diaria, ¿no? Entonces, él siempre ha dicho, trabaja con la madre tira y también con la abuela Mar. Ya el año pasado agarramos yuca, nos los vendimos todo para nuestra comida, cosechamos, para nuestra comida nos lo vendimos. Y estamos viendo que la enseñanza filosófica de nuestros antepasados tiene mucha razón. ¿En qué sentido? Para tratar de que la escasez de alimentos no llegue donde nosotros. El Congreso General CUNA ha creado la Secretaría de Seguridad Alimentaria, con el esfuerzo de nosotros. Ya tenemos un plan estratégico para este hasta el año 25. La Secretaría es importante para captar todos los datos estadísticamente y presentar en el Congreso con evidencias del trabajo que se han hecho, los informes, cuánto se ha cosechado, cuántas semillas se ha entregado. La Secretaría de Soberanía Alimentaria se dedicaría al campo, ¿no? No, hay que mejorar la calidad de vida. Eso hay que coordinar con las comunidades para que la canasta básica familiar en CUNA se pueda bajar. Cada comunidad tiene que hacer unas parcelas grandes para abarcar, darle a los que estén ahí a un buen precio, para tener las semillas también, banco de semillas. Nosotros trabajamos siempre en todas las temporadas, todos los meses trabajamos eso. Si llovía, estábamos trabajando. Si tronaba, estábamos trabajando. Sí hay productos. No hay escasez de productos aquí en la comarca. Sí hay, hay semillas. Nuestros ancestros tuvieron bastante edad. Casi llegaron 120 años algunos, ¿ves? Porque le hacían buen alimento a los madres. Para el pueblo CUNA, la economía no es el dinero. La economía son los productos alimenticios. Porque si usted tiene los alimentos, no necesita dinero. Porque puede aprovechar directamente todo lo que hay en el mar y lo que hay en la tierra. Y nosotros tenemos esa conciencia desde el inicio de nuestras vidas. Pronto regresamos con más de AgroTV. Con la tranquilidad que ofrece el relevo generacional, Cornelio Guerra junto a su hijo, desarrollan el proyecto de agricultura de precisión más avanzado de tierras altas chiricanas. Practicando la innovación como estrategia, se han propuesto ser los productores no tradicionales de tomate en clima controlado, más eficientes del país y de manera constante. La experiencia del padre y la energía del relevo generacional garantizan el éxito y el futuro de este novedoso proyecto hortícola en hidroponía. Yo quiero hacer un proyecto del cual yo me siento orgulloso y el Banco Nacional también. Si quieres saber lo que ocurre en el sector agropecuario de Panamá y el mundo, sintoniza de lunes a viernes de 5 a 5 y 30 AM y los sábados de 5 a 6 AM el Boletín Agropecuario a través de Radio Panamá 94.5 FM, conducido por un equipo de profesionales de alta calidad y experiencia. Ya lo sabes, el que no escucha el Boletín Agropecuario no sabe lo que pasa en el mundo agropecuario. Sintonízalo. Este segmento llega por cortesía de Subasta Ganadera de Panamá. Ya estamos en Darien, Chepo, Cocle, Los Santos, Veraguas y Chiriquí. Estos son los precios de esta semana. De frontera a frontera con la familia ganadera. Subasta Ganadera de Panamá, donde tu ganado vale mucho más. Seguimos con más de Agro TV. Y bien, amigos de Agro TV, hemos llegado a la parte final de este programa. Esta mañana, muy complacido de haber compartido con nuestros amigos de FAO mucha información. De verdad que nos sentimos realmente muy contentos. Y esta labor que realiza un equipo de trabajo inmenso, porque cada año, Tito, como le hemos venido diciendo a lo largo de este programa, FAO tiene diferentes componentes. Y este tema ambiental que señalabas al inicio del programa realmente nos deja un poco revolucionados. En una próxima ocasión, quisiéramos compartir con ustedes este tema, porque eso es parte del futuro. Se nos acercan muchos desafíos y hay proyecciones a 10, a 15, a 20 años. Y sobre eso quisiéramos conocer. Sí, Manuel, es muy importante. Panamá, dijéramos, está enfrentando con mucha responsabilidad el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Que van a ser las grandes metas que han firmado los países en el marco de las Naciones Unidas para los próximos 15 años. Y ahí hay, dijéramos, tres temas fundamentales. Uno, el tema de la erradicación del hambre. Y Panamá, que es un país de ingreso medio alto, está en condiciones de hacerlo. Decíamos, ha avanzado fuertemente en el combate a la desnutrición y ahora enfrenta los desafíos de combatir el sobrepeso y la obesidad. Creemos que con el apoyo de la FAO y con el compromiso que ha demostrado el gobierno, podemos hacer, podemos contribuir a que eso sea una realidad, el Panamá libre de hambre antes del 2030. Ese es el primer desafío. El segundo desafío, grandísimo, es la erradicación de la pobreza rural. Es otro tema en el cual, como lo decíamos, con la inversión pública articulada, un tema fundamental de los ODS es no dejar a nadie atrás. Es focalizar muchas de las políticas públicas en aquellos grupos vulnerables. Estamos hablando entonces, en el caso de Panamá, una focalización de políticas muy fuerte en las comarcas, en los temas de agricultura, de sanidad, restauración de nuevas oportunidades, restauración de sus sistemas productivos, seguridad alimentaria y nutricional. Una focalización muy fuerte en temas con jóvenes rurales, ¿no es cierto?, y con mujeres. Esos tres temas son fundamentales en las políticas de erradicación del hambre y de la pobreza y con esos en el marco de los ODS, de no dejar a nadie atrás. Y el tercer gran desafío, que Panamá lo enfrenta con mucho éxito también, porque Panamá es un país biodiverso, que tiene un potencial muy grande de mantener, dijéramos, sus ecosistemas de una manera saludable, pero tiene sí que enfrentar ya una recuperación y restauración de las áreas degradadas de sistemas productivos para poder avanzar hacia un manejo sostenible. Entonces, ese es el gran desafío. Tenemos tres temas en los cuales, en el marco de los ODS, estamos seguros que Panamá va a avanzar a paso seguro y estamos muy orgullosos de contribuir con esas políticas públicas de Panamá. Doctor, hay otro tema también que quedó pendiente y es la parte de territorio rural. ¿A qué nos referimos sobre esto? Estamos diciendo ahora que ya esa separación tan estricta que había entre lo urbano y lo rural se va haciendo más estrecha. Sin embargo, todavía hoy hay unas brechas muy altas en términos de acceso a servicios entre las poblaciones de alta densidad y las poblaciones de baja densidad. Lo que se requiere realmente, en el caso, por ejemplo, de Panamá, es tener una política clara de inversión pública en territorios rurales. Es decir, tenemos, por ejemplo, en el caso de Panamá, 242 mil pequeños productores, agricultores familiares, que están distribuidos en los diferentes territorios. Entonces, una política diferenciada, como la va a hacer Panamá y como la está haciendo con el apoyo de la FAO, de apoyo a la agricultura familiar, va a ser fundamental para la reducción de pobreza en esos territorios rurales. En segundo lugar, una inversión pública en vías, en comunicaciones, en información, va a ser fundamental para que los jóvenes rurales tengan acceso a la tecnología y puedan seguir estudiando y vincularse a esos territorios rurales para crear esa transformación que se requiere. Es decir, salir de la pobreza implica transformación de los territorios rurales y no solamente con agricultura. Estamos seguros que hay otras oportunidades de inversión en esos territorios rurales. Está el propio agroturismo, están otras áreas de inversión fundamentales. El propio manejo de los recursos naturales puede crear unas condiciones importantes de reducción de pobreza. Bueno, gracias al doctor Tito Díaz, esta mañana conversando con nosotros, realmente muy comprometido con los trabajos que realiza la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, muy conocida en el mundo entero, con proyectos y programas bien establecidos. Y estamos seguros, doctor, que vamos a obtener grandes beneficios, no solamente en Panamá, sino en esta coordinación que lleva usted en Mesoamérica, dándole grandes oportunidades a esas áreas rurales, a los campesinos, a los productores, y también un llamado a los gobiernos para unir esa fuerza y poder buscar los recursos necesarios para combatir el hambre. La seguridad de los pueblos, la alimentación, es lo más importante para seguir hacia adelante y tener países que salgan del subdesarrollo. En esta ocasión, se pide a su amigo Manolo González, no sin antes recordarles que nos vemos el próximo domingo de 7 y media a 8 de la mañana aquí en AgroTV. ¡Un programa sin fronteras!